Joe Biden condenó el jueves el racismo, pero se dijo optimista sobre el futuro. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos visitó el jueves la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, que recientemente se ha visto sacudida por disturbios en manifestaciones contra la discriminación racial y la brutalidad policial. Biden se reunió con la familia de Jacob Blake, un hombre afroestadounidense que recibió siete disparos a quemarropa por parte de un policía blanco el 23 de agosto. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con Jacob. Está fuera de cuidados intensivos. Hablamos por 15 minutos, su hermano, sus hermanas y sus padres. He hablado con ellos antes, pero ahora pasamos tiempo con mi esposa. Él dijo que nada lo derrotará. A pesar de que vuelva a caminar o no, él no se rendirá. La visita de Biden contrasta con el viaje a Kenosha que hizo el lunes el presidente Donald Trump, quien se presenta como el mandatario de la ley y el orden frente a los demócratas que llama radicales. Cometí un error. Pensé que se podía derrotar el odio. El odio solo se esconde. Y cuando alguien en la autoridad le da oxígeno, legitimiza a esa gente para salir. Biden marcha como favorito rumbo a los comicios de noviembre, pero el suspenso se mantiene en los llamados estados clave, como Wisconsin, que podrían definir la elección, y donde las encuestas se muestran cada vez más ajustadas. Gracias por ver el video.